El boletín mensual de coyuntura turística refleja que durante el primer cuatrimestre del año la provincia de Ciudad Real recibió 76.419 pernoctaciones. Esta cifra representa el 20,1% de las personas que escogieron Castilla-La Mancha para pernoctar entre enero y abril de 2021. Así, durante el periodo analizado, Ciudad Real se convirtió en la tercera provincia de la región con un mayor número de pernoctaciones, sólo superada por la de Toledo, que registró 104.086, y la de Albacete, con 82.261. Sin embargo, el efecto de la pandemia todavía afecta al sector hotelero, y es que el número de pernoctaciones en la provincia de Ciudad Real en el primer cuatrimestre de 2021 descendió un 26,8% respecto al mismo periodo del año anterior, un descenso que es del 35% a nivel regional y del 70% a nivel nacional. En cualquier caso, Ciudad Real fue la quinta provincia española con mejor desempeño de pernoctaciones hoteleras hasta el mes de abril. Pese a los datos desfavorables, Castilla-La Mancha fue uno de los destinos que padeció con menor intensidad los efectos adversos de la pandemia. En cuanto a los alojamientos de turismo rural, Ciudad Real ostenta el 11,4% de las pernoctaciones de la región. Castilla-La Mancha es la octava comunidad autónoma con mayor número de pernoctaciones rurales.